Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestros invitados, que ya me los estoy disfrutando aquí en la cabina. Cuentos y Talentos es la compañía a la que ellos pertenecen. Son sus fundadores, Mariela Estrada, conocida en el mundo artístico como Encuentada, y Edgar Molina, que me llama la atención, sobrenombré como El Pollo. Me puedo dirigir a ustedes como Mariela y como Edgar, o prefieren Encuentada y Pollo. Como te sientas más cómoda. Con el nombre, Mariela y Edgar. De verdad, como se los estaba diciendo hace un ratito, estoy sumamente feliz, encantada, no Encuentada, encantada de conocerlos. Porque desde la primera vez que Judit me los comentó, a mí el corazón se me alborotó y yo dije, qué bonito, ellos tienen ya la profesión a la que yo aspiro cuando tenga 80 años. Veo eso como una forma de vivir, de seguir al servicio y prestando mi talento en la comunicación a través de estar cercana a niños y a adolescentes para compartirles historias, cuentos, narrativas. Y saber que ustedes tienen eso como profesión me pareció súper interesante. Así que bienvenidos a la cabina. Gracias, muchas gracias Carolina. Sí, muchas gracias y bueno, ya que nos dices esto, que a la profesión que aspiras cuando seas grande, no hay nada más rico que escuchar a alguien que traslade su conocimiento en lo que ha vivido y que se ha trasladado a la niñez o a cualquiera que quiera aceptar eso, va a ser algo fantástico. Verdad. Ojalá esté ahí. Alguien me dice, ¿y por qué esperar hasta los 80? Entonces me hace reflexionar y digo, bueno, a lo mejor es algo que yo ya hago acá cuando cuento mis historias o cuando lo hago en un teatro o en un escenario haciendo una presentación de un tema a través de una entrevista. Y digo yo, sí, pero a lo mejor lo que se imagina en mi mente ya no es a través de una radio, sino a través de eventos en vivo donde se convoca a la gente de manera especial para desarrollar temas y convivir cara a cara con los individuos de diferentes edades todas estas experiencias de vida. Pero cuéntenme, porfa, ¿cómo surge? ¿Qué los llevó a ustedes, Mariela y Edgar, a crear cuentos y talentos de esa compañía? Hace nueve años nos cautivó, todo empezó como una línea literaria. Nos cautivaron los libros infantiles. Hace nueve años en una librería infantil que estaba en la 20 calle descubrimos libros de literatura infantil que jamás habíamos visto en nuestra niñez. De editoriales independientes, editoriales de Sudamérica y de Europa. Y dijimos, estos libros son maravillosos, jamás los habíamos visto. ¿Cómo podemos llevar todos estos libros a la niñez? Y dijimos, la única manera es contándolos. Entonces empezamos con una línea literaria llevando todas estas historias a diferentes lugares de manera contada o de manera oral. ¿Qué recepción tuvo? Muy buena. Muy buena, muy buena. Aparte, fuimos aprendiendo también en el camino porque la narración oral o el cuentacuentos no es una profesión que se enseña en las universidades o que se enseña en los colegios. Que es un arte muy diferente al teatro, que es un arte muy diferente a la música, a la pintura, ¿no? La narración oral es solo la palabra. Y fuimos aprendiendo en el camino con Mariela justamente. Había algo. Como niños también nos habíamos quedado atrapados en las historias de Disney, en las historias clásicas de princesas. Y cuando nos dimos cuenta de estas historias, como dice Mariela, era algo impactante para mí. Ya lo descubrí como a los 20 años, fue más o menos. Exacto. Sí, 20, 21 años. En nuestros 20. En nuestros 20, sí. Ahí lo dejaremos. Ya no hagan la cuenta, por Dios. Pero por ahí. Y entonces fue eso. Los niños les encantó. Y a nosotros también la experiencia de poder transmitir un libro infantil, sacarlo de ahí, de ese, jugar con las ilustraciones, jugar con el texto que el autor propone en el libro y transformarlo hacia nosotros dos. Y trasladar eso fue una comunicación de tú a tú, una recepción maravillosa que decidimos en ese momento a esto nos queremos dedicar. Ok. Iniciaron con niños, pero vieron que se podían ampliar a adolescentes, adultos y los temas. ¿Cómo se llaman los de Cuenta para Adultos? Sí, el de Cuentos de Amor y Otras Fantasías, que es el montaje que ya hemos presentado en Ciudad de Guatemala y que justo hoy presentamos en Antigua también. Ok. ¿Cómo hacen? ¿Cómo van haciendo ese avance en edades? Y pregunto también en eso, ¿cómo es la reacción de los niños versus los adolescentes versus el adulto? ¿A quién ganan, a quién se ganan más rápido? Ay, es una pregunta complicada. Es muy diferente el público. Yo considero que el público infantil es un público más sincero, más auténtico. Porque un niño o una niña, si no le gusta algo, pues se para y se va. Un adulto puede que no le esté gustando, pero se queda ahí parado con una sonrisa así de complaciente de bueno, y uno no sabe, le gusta, no le gusta. Entonces, al inicio es un poco más difícil poder percibir si está gustando o no está gustando. Sin embargo, ya nos gusta mucho ir leyendo al público, de eso se trata la narración oral también, de no solo ir transmitiendo mi historia o contando, sino que también yo leyendo al público y viendo esa recepción. Y es como un tú a tú, es como ir rotando la energía, le decimos nosotros, la energía de la palabra. La energía de la palabra. Justo eso pasa en los espectáculos de narración oral, no se cuenta, no le contamos nosotros al público una historia. Contamos entre todos, porque si alguien no está bien dentro del público, no está cómodo, se siente en el escenario y así mismo nosotros trasladamos esa energía. Pero respecto a tu pregunta, justo lo infantil era lo primero, ¿no? Ese fue nuestro primer público y tratamos de siempre mantenernos en nuestra línea como personas porque no utilizamos disfraz. Empezamos utilizando algunos sombreros y algunos vestuarios, pero no un disfraz porque al final de cuentas lo que importa es la palabra. Y somos Mariela y Edgar contando una historia, no un personaje contando una historia. Exacto. Y luego, por los adolescentes pasa algo muy interesante, porque los adolescentes tienen una capa, que es la capa entre la niñez, somos adultos o no, y esto. Y cuando nosotros contamos historias, podemos contar una historia infantil, pero la contamos diferente para los públicos, para adolescentes o para adultos. Y cuando se van rompiendo esas capas y se logran atrapar en la historia, vemos sus miradas, su interacción, es espontánea, es mágico. Ese momento para mí es uno de los públicos, los adolescentes y los adultos, es un público que a mí me gusta mucho justamente por eso. Porque cuando se logra romper la barrera que se tiene de prejuicios y demás, es mágico el momento en que ya están enganchados. Y ustedes lo van viendo en el lenguaje corporal del oyente, cómo van relajando sus ojos, van brillando su sonrisa, se va dibujando su postura, está más abierta, más receptiva, me imagino. Sí, se van metiendo en la historia. Aparte, es muy importante contar de una manera auténtica, nosotros de una manera muy auténtica y desde nuestra propia esencia, porque tanto público infantil como adolescente o adulto va a notar si yo estoy sobreactuando, si yo estoy exagerando o algo. Y cómo lo vamos notando, como tú lo dices, en el lenguaje corporal, en la mirada, en la sonrisa, en el hecho de no estar poniendo atención. Y para eso también es muy importante la manera como se coloca al público. Para nosotros la manera ideal es una media luna, es estar como lo hacían hace muchísimos años alrededor del fuego y contar una historia. Es que es algo tan primitivo, tan de origen, el contar historias y el escucharnos. Y así se pueden ir trasladando de generación en generación, ¿verdad? En la cultura, las costumbres y todas las cosas lindas. Por ejemplo, ¿ustedes no cuentan cuentos de Guatemala? Tenemos algunas historias de Guatemala literarias y otras que hemos escuchado. Sin embargo, no hemos ahondado mucho en las leyendas, pero sí tenemos algunas historias. Tenemos las leyendas de Miguel Ángel Asturias, que esas nos gustan mucho como a nivel literario. Bueno, creemos que Guatemala tiene una tradición oral maravillosa, ¿no? El problema ha sido de todos los años también de silencio que tenemos y que la palabra ha sido suprimida. Entonces, hemos tratado de investigar algunas historias, por ejemplo, en Atitlán, en el Oriente, que por cierto, si nos están escuchando, quisiéramos contactarnos con ellos, con la Asociación de Narradores Orales de Zacapa. Contadores de Historias. En Zacapa hay una asociación de contadores de historia y creo que se juntan entre ellos a contarse historias. Es algo maravilloso, los conocimos hace muchos años. Y bueno, dentro de la narración oral, dentro de los cuentos, hay muchas líneas. Hay muchos géneros, como en la música, como en el cine, como en el teatro. Ahí está este género que son las leyendas o cuentos populares o cuentos literarios. Y cada público, cada país tiene culturalmente como una especie de forma de contar. Es increíble que yo hice una gira por Sudamérica contando historias. Me di cuenta que en Argentina son muy literarios. En Bolivia son más acercados a la tierra. Cuentan historias sobre la Pachamama. En Colombia cuentan un poco más de anécdotas que una anécdota la convierten en una historia, en un espectáculo de una hora y es algo impresionante. Igual en México sí son más apegados a las leyendas, a su tradición. Y es muy interesante ver todos estos fenómenos en los países que es un movimiento muy grande. Hay más de 50 narradores en cada país que se dedica 100% a esto. ¿Tienen competencia ustedes acá en Guatemala? No competencia. No, no competencia. En realidad siempre hemos pensado en esa posibilidad y en esa emoción de que más gente se anime a contar historias. Porque qué mejor que un público pueda ver todos los matices diferentes. Como te decía, uno siempre cuenta desde la personalidad, desde la propia esencia. Entonces no quisiéramos que se quedaran solo con lo de nosotros. Y eso es lo que tenemos mucho cuidado a la hora que damos los talleres de formación, de narración oral o de cuentacuentos, de no impregnar nuestro estilo, sino que sacar de la persona su propia esencia para que puedan contar y así la gente pueda tener un abanico de posibilidades a la hora de ver un narrador y que sea diferente. ¿Cuántos talleres dan al año? Lo que pasa es que nos dedicamos mucho de forma privada. Ahora estamos en este proceso de ya generar nuestros propios proyectos. Nosotros radicamos en Antiguo Guatemala. Allá tenemos un espacio que se llama Cuentos en tu Barrio. Salimos a los parques y contamos historias. ¿Gratis? Gratis, gratis para el público y nosotros hacemos la donación de nuestro tiempo porque creemos que la comunicación y el retomar los espacios públicos es necesario y el escucharnos, el vernos, el estar entre comunidad es algo muy necesario como sociedad y sucede algo muy maravilloso que la gente se queda ahí jugando, los niños, los adultos se quedan platicando en un parque y todo. Se quedan comprando, entonces nosotros estamos como que en el parque contando y ahí está la señora que vende atol que todavía hay lugares, espacios así y entonces es como, bueno, ya le preguntamos su nombre, quién quiere ir a comprar el atol para escuchar el cuento, se acercan, se comparten y como decía Edgar, se quedan jugando y esa es la idea de las historias también, el retomar los espacios, el conocernos entre nosotros, el reconocernos quiénes somos los del barrio porque es algo que hace tanta falta en esta sociedad, ¿verdad? el escucharnos, estamos tan metidos en ver nuestro propio camino que de eso se tratan también las historias, de que pueda verse reflejado en una sociedad que tenemos la capacidad de escuchar al otro, de ver al otro y saber de que el acto que está haciendo en ese momento hay una historia detrás de él, cada uno cuenta una historia, una historia de vida y que no nos estamos escuchando. Y eso lo hemos ido perdiendo grandemente, no solo la escucha, sino la conversación. O sea, ahora usamos emoticones, usamos palabras abreviadas, te quiero mucho, es TQM y entonces ya nos conformamos con textearnos algo durante el día, somos pareja, tenemos muchos días de no vernos, no nos importa, entonces se pierde ese cara a cara, es esa convivencia que no tiene reemplazo, ni el teléfono, ni la carta, ni el... nada, no tiene el WhatsApp, no sustituye las relaciones interpersonales en vivo. Y es increíble que ahora hay que programar una llamada, por ejemplo. O sea, ya no llamamos porque creemos que la persona está ocupada, entonces vamos a programar, oye, ¿te puedo llamar a tal hora? Eso es muy... Suena el teléfono una llamada y no sabemos qué hacer, y es así como, bueno, no respondamos, y después le mando un mensaje, o después le mando un WhatsApp, a ver qué me dice. Tenemos como ese miedo de hablarnos y de escucharnos. Sí, interesante, porque al recuperar esto, se recuperan muchísimas cosas. Yo me acuerdo hace algunos años, ya, más de 20, más de 20, que en la ciudad de Guatemala había apagones de luz, sí o sí, o sea, que duraban horas, entonces mis hijos, cuando eso sucedía, prendíamos las candelas, obviamente, pues si uno necesitiera la cocina, pues hay una candela por ahí con el comedor, con la cocina, otra en el cuarto, entonces era rico porque los... tenemos cinco hijos, los cinco muchachitos, y nosotros dos en la cama, así como haciendo nido, compartiendo historias, leyendas, ocurrencias, la cosa era que era un momento de una convivencia muy rica, entonces después añorábamos, cuando ya no estaban los apagones, porque eso era el mejor pretexto para estar reunidos así. Exacto. A nosotros nos sucedió en San Pablo, San Marcos, por asuntos que no vamos a entrar en detalles, les quitaban la luz a las seis de la tarde, y a las seis de la tarde les quitaba la luz en todo el pueblo, y la retomaban a las seis de la mañana, y era muy duro, ¿no?, porque era justo la hora de oscuridad, cuando nosotros fuimos a hacer presentaciones ahí, nos estábamos quedando en un hotel, nos quedamos sin luz, bueno, vamos a caminar un poco, y cuando nos dimos cuenta, la gente había sacado sus mesas, y se reunían entre vecinos, y ahí con velitas, y platicar, fuera de las casas, en los parques, romanciando, porque eso es como romanciar a la luz de la vela. Sí. Y entonces, pues, una experiencia que nos gustó mucho, el retomar la palabra, a veces, pues, eso se nos pierde con la cotidianidad, pero retomarla es algo fantástico. ¿Han tomado la comedia dentro de sus narrativas? Sí, sí, a mí me encanta la comedia. Tiene cara de pícaro divertido, Esa cara tiene, de pícaro divertido. Me encanta la comedia, pero no una comedia facilista, no una comedia que sea, o sea, me gusta a mí que la gente se ría, yo hago personajes, hago voces, y todo esto, no sé, me gusta jugar un poco con las palabras y demás, entonces nosotros dentro de nuestros cuentos metemos la comicidad sin simularnos del público, que es algo muy importante para nosotros. Sí, no utilizarlo como objeto, sino es parte de, es un sujeto de la historia, y entonces tratamos de crear la comicidad dentro de las historias. Los cuentos, nuestros espectáculos, tienen un ritmo, tienen, vamos, comenzamos con toda la energía, vamos bajando, vamos subiendo, lo logramos todo con la voz, no utilizamos ninguna pista musical ni nada, sino simplemente con la voz o la palabra, vamos creando como este tipo de ambiente, y el humor, la comedia, le da esos levantones en un momento de... Esos levantones necesarios de la comedia, pero que también nos permitimos esas historias o esos momentos de reflexión o los silencios, le tenemos tanto miedo al silencio o al no reír, o sea, si no causó gracia o si no me reía carcajadas, pensamos que no funciona el espectáculo, pero no es así, también nos permitimos esos momentos de escucha, de silencio, de conflicto incluso, así de que la historia me está causando conflicto y esa es la idea, para llevar a una introspección y a una reflexión también. Claro, y esas son como sacudidas sin querer queriendo, porque pueden hacer llorar a la persona, hacer reír a la persona, reflexionar a la persona, y todo eso produce un cambio, sí o sí, lo saca uno del estado en el que a lo mejor llegó apático y sale del evento sintiéndose totalmente diferente, o llegó triste, o llegó preocupado, o llegó porque cada quien está viviendo una serie de eventos. ¿Ustedes cómo manejan sus diálogos? ¿Se los combinan? ¿Ya tiene cada quien su parte? ¿Improvisan? ¿La improvisación también es parte de? Sí. Es una improvisación pensada. Sí, es una improvisación pensada. Por supuesto, a lo largo de los años con Mariela, tenemos 11 años de conocernos, y ya sabemos, si uno levanta una ceja, ya sabemos perfectamente qué es lo que quiere decir, y entonces, en el escenario, vamos improvisando poco a poco, ¿no? Para la improvisación hay que estar preparados también, no es solo pararnos en un escenario, vamos a improvisar, porque a veces nos ha pasado que tenemos un cuento en específico que hay que contar, y ahí sale medio titubeante, lo logramos sacar, pero no nos gusta. Simplemente lo platicamos un poquito, qué es lo que podemos hacer, y ya cada uno sabe cómo es el modo de ser. Ese es su ensayo, digamos, su conversación. Esa es la conversación. Porque el ensayo no sale igual, cuando comenzábamos a contar historias, medio practicábamos, esto va a causar risa, y resuelta que cuando estábamos en el escenario, y hacíamos la gracia, no, no causaba risa, y entonces eso era chocante para nosotros, por ejemplo, entonces si no causó risa, lo otro va a funcionar, y entonces aquí es cuando regresamos en mejor, aprendernos como los giros, o más o menos la línea del cuento, no de memoria, e ir leyendo al público en el escenario. ¿Tienen un texto en la mano y van leyendo? No, no, no. Van narrando. Ajá, vamos narrando. Lo que hacemos es que el cuento tiene una estructura, el inicio, principio, nudo y desenlace, pero dentro de todo eso hay diferentes giros en la historia, y entonces ya sabemos, bueno, aquí comienza, hagamos lo de los tres cochinitos, aquí comienza que los cochinitos se van al bosque, ¿cuál es el siguiente giro? Que hacen sus casitas, que cada uno decide hacerla de tal manera, y así poco a poco nos vamos dando los giros, y dentro de giro y giro podemos jugar, y podemos hacer lo que se nos antoje, que podemos cantar, que podemos bailar, que podemos hacer diálogos, que sé yo, como que el camino de un giro al otro, ese es donde nos permitimos improvisar, sin que pierda, sin que pierda ese hilo conductor de la historia. Es como un paso a la página amenamente. Ajá, exacto. Esos son los giros, un paso a la página amenamente. Exacto. ¿Podrían ustedes compartir hoy con nosotros algún cuento, unos minutitos de algún cuento? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es? ¿De niños? Uno de niños y uno de adultos. Un pedacito, un poquito. Un poquito. Unos minutos. Lo hacemos rápido. El del... Mire, aquí le está haciendo señas a Edgar a Mariela. Bueno, ¿puedes contar? ¿Qué te parece? Tú cuentas un cuento de ese corto de minuto y medio infantil, y luego yo cuento otro. Ok, me parece bien. Voy a comenzar yo con esta historia. Es la historia de un conejo. De un conejo. Un conejo de orejas largas y no muy viejo, que iba tranquilo caminando, buscando frutas y cantando. No sé si estaba muy perdido, sin rumbo fijo o distraído, pero de pronto tropezó, tal vez por torpe pienso yo, con un sombrero negro y fino, muy elegante, muy divino. ¡Qué gran sombrero me he encontrado! Dijo el conejo ilusionado. Es tan precioso y elegante que podría ser de algún cantante. Me atrevería a meter la mano. Tal vez me encuentre algún banano. Y entonces el conejo muy valiente metió la mano y de repente salió un desfile de animales y aquí les enumeró cuáles. Salió primero una gallina que se llamaba Valentina. Y detrás de la gallina salieron dos jirafas con traje negro, moño y gafas. Y detrás de las jirafas se asoma un elefante, gran escritor y dibujante. Y detrás del elefante salieron tres osos. Bueno, ositos, peludos, tiernos, muy bonitos. Pero atención, porque salió de última cantando y a todo el mundo saludando una hermosísima coneja. Coneja, de cinta azul en una oreja. Y qué emoción sintió el conejo. Quedó feliz, quedó perplejo. Le daba besos encantado y completamente enamorado. Le dijo dándole una rosa. ¿Te gustaría ser mi esposa? Y la coneja, muy contenta, le dijo, bueno, qué demonios, ahora mismo hay matrimonio. Y así, el conejo y la coneja vivieron juntos en pareja, llenos de abrazos y de amores y conejitos por montones. Y cuando cae un aguacero, se meten todos al... Agujero. Sombrero. Hola, ¿cómo se llama donde viven los conejos? La madriguera. Pues yo dije, eso es su casa. Ah, se meten de nuevo en el sombrero. Se meten en sombrero. Ay, qué bonito. Y qué bonito porque las voces, los efectos de sonido creados por ti mismo. Es el especialista en voces. Sí, qué bonito. ¿Y tú desde siempre has podido hacer eso? No, no, no. Fue de todo una búsqueda, una... Eso planteamos en los talleres, por ejemplo, planteamos en los talleres el explorar mucho más allá de lo que nosotros creemos que somos capaces. Cuando comencé a contar cuentos, no hacía ni una voz. O sea, simplemente narraba y trataba de como de generar imágenes. Pero poco a poco fui descubriendo en mí, y pasó todo el tiempo haciendo ruidos, a paso que... En tu vida normal. En mi vida normal. En mi vida normal. En mi cotidianidad. Todo un efecto de sonido. Sí, de repente es como vamos a un evento y solo empiezo a escuchar... Va manejando y... ¿Y yo qué estás haciendo? Voy de sapo. Estoy practicando mi rugido de león. Ah, no me sale. Yo no me sale. Yo no me sale. Y iba practicando la voz del sapo. Sí, y poco a poco fui encontrando que podía hacer onomatopeyas diferente de la posición de la voz y los personajes. Me encanta hacer los personajes. Tenemos un cuento que es un cuento muy popular que se llama El pollito pito que al rato y tal vez lo podemos hacer. Es un cuento que nos encanta. El primero. El primero. Tiene como unas cinco personajes. Mariela narra y yo voy haciendo los personajes y es un cuento que nos ha llevado a varias partes de, bueno, a México, a Costa Rica, a Nicaragua que nos lo han visto y dicen, no, tienen que ir raya. El pollito pito. El pollito pito. Y al rato lo hacemos al final. Ok, ahora tú nos cuentas uno de adultos. Ahora, o cuál nos vas a contar. Pues va a ser, este es para todo tipo de público. Es una pequeña leyenda, una leyenda africana que cuenta que hace muchísimos, muchísimos años cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol, la luna y el agua vivían acá en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua nunca iba a jugar a la casa del sol y la luna. Una tarde, el sol muy molesto dijo, ¿por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa a visitarnos? Y el agua le respondió, ay, porque mi familia es muy grande y a donde yo voy tienen que ir todos. Entonces, el sol dijo, voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Fue a comprar los materiales, comenzó a construirle un segundo nivel a la casa y cuando ya lo había terminado, le preguntó a la luna, ¿estará bien así? La luna, que estaba regando las flores en el jardín, dejó su regadera, lo volteó a ver hacia arriba y le respondió cantando, no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser, no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. El sol entonces fue por más materiales, construyó un tercer nivel a la casa y cuando había terminado, le volvió a preguntar a la luna, ¿estará bien así? La luna le volvió a contestar, no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser, más grande tiene que ser. El sol entonces construyó un tercero y un cuarto piso y estaba ya cansado que dijo, ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos y al día siguiente llegó el agua, entró al jardín y lo llenó de pequeños peces y algas, le preguntó al sol, ¿puedo entrar? y el sol tratando de imitar a la luna le contestó, sí, 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 puede seguir, puede seguir, es por aquí. El agua entró al primer nivel subió al segundo y lo llenó de pequeños peces, algas, tortugas, ¿puedo seguir entrando? Por supuesto, dijo el sol. El agua entró al tercer nivel y lo llenó de delfines, ballenas y más tortugas. El sol y la luna comenzaron a temblar un poco porque se estaba llenando de agua a su casa, ya ahora ¿qué haremos? le dijo la luna, tendremos que subirnos al techo. El agua llenó al cuarto nivel con muchos tiburones y todos los animales del mar. El sol y la luna tuvieron que subirse al techo de la casa muy preocupados y la luna le preguntó ¿qué haremos? Tendremos que saltar, le dijo el sol. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismísimo cielo. Eso sí, el sol se fue hacia un lado, la luna se fue hacia el otro y cuentan que desde ese día el sol y la luna viven allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo en la tierra pero en los atardeceres en la playa cuentan que el sol baja a ver a su amiga al agua porque todavía tiene ganas de jugar con ella y si estamos atentos a lo lejos se puede escuchar no, no, no el agua no va a caber más grande tiene que ser ay, como eso ay, que estoy yo con cara de jucca y sí, de verdad es que creo que hasta la baba se me puede salir es que me encantan me encantan todas las historias todo lo que puede como ustedes me decían antes de que empezáramos la entrevista que el poder de la palabra acompañado de la imaginación nos lleva a cada individuo a crear unos escenarios únicos sí porque no todos tenemos la misma todos tenemos la capacidad de imaginar pero no de imaginar las mismas cosas al mismo tiempo sí, exacto y es ahí donde los cuentos cobran una gran relevancia tanto en la niñez como en la vida adulta pero sobre todo en la niñez yo he leído un libro que se llama el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bethlehem creo que así se pronuncia y es habla mucho sobre como los cuentos de hadas en la primera en la infancia son tan importantes y el escucharlos sin que tengan ninguna moraleja muchas veces nos piden cuentos que tengan valores que tengan alguna moraleja pero habla Bruno en su libro que los cuentos la niñez escucha las historias y toman de ahí lo que necesitan lo que ellos necesitan resolver inconscientemente dentro de ellos se ven reflejados en diferentes situaciones que pasan que pasan en los cuentos y entonces si ellos necesitan de resolver algo que está sucediendo ahí lo toman y poco a poco lo van resolviendo por eso es que nos piden una y otra vez el mismo cuento porque ellos encuentran ahí algo que necesitan que necesitan resolver y entonces también están familiarizados con la historia se sienten cómodos no es algo como todo es aprendizaje todo es aprendizaje no ellos van tomando ahí lo que se necesita sin sin endulzarlos sin quitarles las partes crudas sin censurarlos estos cuentos porque es ahí donde nosotros encontramos como infantes encontramos ese poder para poder sanar muchas cosas que bonito es cierto porque un niño puede oír n veces el mismo cuento y no se aburre y lo emboba cada vez y está así como la Carolina o sea está así pendiente del sabe como inicia sabe el nudo sabe el desenlace pero igual contámelo otra vez que también va más allá creo yo es la convivencia es tener a esa persona a la que quieren cerca para su voz porque la voz de las personas que amamos creo yo que nos nutren de una energía que no podemos conseguir en otra parte sino es en esa persona exacto es ese vínculo no es solo el contar la historia sino que es está en un tiempo conmigo o sea está en un tiempo conmigo me está hablando estoy sintiendo su olor está acá estoy sintiendo cerca su piel el escuchar la historia de o sea con nuestros padres o con nuestros abuelos ante todo si nos anidan digamos o sea como que me acuesto en su regazo o mi cabeza sobre sus piernas mientras o estamos a la par y estamos leyendo al mismo tiempo el cuento él va con la vista y yo voy con la mirada y la voz eso nutre mucho a a quien escucha creo yo así sea que no haya un libro de por medio sino que solo la conversación no tiene que haber un libro nosotros tuvimos la oportunidad de estar dando en una consultoría que realizamos por dos años talleres en los diferentes departamentos y entonces a la hora de que dábamos el taller de cuentos la primera parte tratamos de hacer como como una regresión al primer momento que nos contaron una historia y siempre habían lágrimas y siempre había quien contaba de mi abuelito me contaba una historia y él pero él no sabía leer ni escribir él la contaba a viva voz y contaba esa anécdota entonces recordaban el momento el olor la fruta que estaban comiendo y siempre había como esas lágrimas y el sensibilizarnos hacia ese momento y eso es lo que hacen las historias al final nos han preguntado desde cuando es apropiado comenzar a leerles a los niños y nos hemos dado cuenta y por diferentes experiencias desde la panza desde que se está en la panza aunque nosotros veamos que los bebés por ejemplo no estén prestando atención o los juegos de manos los juegos con onomatopeya les gustan mucho y a los dos tres años son niños que tienen mucha energía o que creemos que no están prestando atención y en algunas funciones de nosotros aunque están viendo hacia otro lado responden a lo que nosotros hacemos entonces desde la panza se puede empezar a contar historias si dice que cuando uno les lee cuentos a los niños o les cuenta historias a los niños y encima los involucra en el desarrollo de la historia y no les tienen un final predeterminado sino que les dejan la historia hasta cierto punto y les invitan ¿tú cómo acabarías esta historia? o sea ¿qué final le pondrías tú a esa historia? y eso lo hacen con un grupo de niños y ven qué cantidad de formas de terminar algo existen tan variado como personas en el mundo entonces eso va enseñando también a respetar el criterio y la opinión de otros porque no todos pensamos ni sentimos lo mismo ante un mismo evento entonces yo sí creo que tiene muchísimo poder muchísimo valor el estar cercano a alguien y contarle cuentos o cantarle canciones por ejemplo las canciones infantiles que eso yo no sé si todavía alguien escuchará de los niños de hoy chiquitos las canciones de Cricri por ejemplo no sé o si perdieron vigencia o las canciones de Enrique y Ana por ejemplo para prenderse las tablas mis hijos con las canciones de Enrique y Ana fue maravilloso porque estaban jugando o sea porque cantar para un niño es jugar estaban jugando mientras las estaban aprendiendo que creo que esa es la mejor forma también de aprendizaje en un ser humano cuando es niño a través del juego si incluso hay todo un movimiento de la canción infantil surgiendo en otros países y aquí en Guatemala que está empezando con con un viaje que se hizo hay un Gerardo si Gerardo se llama nos viajó para aprender como nuevas canciones y es un nuevo movimiento también para que no solo nos quedemos con esas canciones sino que un abanico de músicos donde hay hasta rock infantil donde hay o sea de todo trova infantil en Colombia en Bogotá hacen un festival solamente de música infantil y hay rock hay jazz tenemos una amiga en México que ahorita estaba haciendo sus presentaciones de un espectáculo que se llama un swing para insectos y entonces tiene todo un concierto para los niños de swing y aparte acompañado de narraciones de insectos es algo muy lindo próximamente la queremos traer a Guatemala ay que bueno pues vengan a contarnos a compartir para ayudarles en la difusión de eso para que más gente se motive porque con esto el emprendimiento verdad que está tan de moda y eso ya deja de conformarte con ser un empleado asalariado crea tú tu propia compañía haz tú tus propios proyectos realidad reactiva tus sueños porque todos tenemos sueños así es pero el miedo nos nos domina son como grilletes que son voces del pasado diría yo de las personas que nos rodearon cuando crecimos que su mismo miedo lo veían como te voy a salvar de que sufras y solo nos trasladaban mensajes terroríficos que cuando llegamos adultos nos cuesta recordar que tenemos alas y que podemos volar muy alto pero tenemos que recuperar también eso de volver a creer en nosotros para dar esos pasos gigantes totalmente nos rellenamos de valor podemos oír el poito pito como es el poito pito bonito prepárense bien buen provecho el tenedorazo y no vayan a escupir la comida pues esta historia se desarrolla en una granja que como casi en todas las granjas pues allá en casa pueden ir pensando que animales hay como gallos gallinas cabras también vayan pensando chivos bueno pulgas al rato pero en esta granja vivía un pollito un pollito muy particular y era pollito pito una mañana pollito pito se despertó buenos días que lindo día está siendo hoy se estiró muy bien se acomodó muy bien las plumas se limpió muy bien el pico y se asomó a la ventana que bonito día es un lindo día para salir a jugar al bosque eso voy a hacer voy a salir a jugar al bosque busco algún juguete y allá se fue pollito pito a jugar al bosque allá viene pollito pito viene con su pelota se lleva un árbol se lleva otro la tira y ay se trabó pero de tanto jugar se cansó y decidió recostarse debajo de la sombra de un enorme árbol me voy a recostar debajo de este árbol a ver si alguien me alcanza mi pelota ay voy a dormir un ratito y se fue quedando dormido muy dormido cuando ya estaba profundamente dormido de repente ¡zas! una cereza que le cae en la cabeza ¡ay! ¡auch! ¡auch! ¡ay! ¿qué fue eso? ¡el cielo se va a caer! ¡el rey lo debe saber! me voy deprisa para darle la noticia y allá se fue pollito pito y se fue camina que te camina camina que te camina camina que te camina que te camina que te camina en su camino en su camino se encontró con un animal que hace así era la gallina la gallina fina quien al ver a pollito pito lo saludó ¡hola! ¡hola pollito pito! ¿qué haces aquí tan tempranito? pollito pito preocupado le contó es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber va a dar la brisa para darle la noticia gallina fina no podía permitir que pollito pito se fuera solito decidió acompañarlo y allá se fueron los dos y se fueron camina que te camina camina que te camina camina que te camina que te camina que te camina de pronto se encontraron con otro animal un animal que hace así ¿era él? gallo el gallo malayo quien al ver a gallina fina y a pollito pito lo saludó ¡hola! ¡hola gallina fina! pollito pito ¿qué hacen aquí tan tempranito? pollito pito preocupado le contó es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber vamos deprisa para darle la noticia el gallo malayo decidió unirse al grupo y allá se fueron los tres y se fueron camina que te camina camina que te camina camina que te camina que te camina que te camina siguieron caminando cuando en eso se encontraron con el cuac 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 el pato el pato zapato quien al verlos los saludó cuac cuac ¡hola! ¡hola! ¡hola gallina fina! pollito pito ¿qué hacer aquí tan tempranito? pollito pito ya cansado de decir lo mismo le explicó es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber vamos deprisa para darle la noticia el pato zapato decidió unirse al grupo y allá se fueron los cuatro y se fueron camina que te camina camina que te camina camina que te camina que te camina que te camina llegaron a un hermoso lago ahí se acababa de bañar el elegante ganso garbanzo que cuando vio a los animales los saludó hola hola pato zapato gallo malayo gallina fina pollito pito ¿qué hacen aquí tan tempranito? pollito pito le explicó es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber vamos deprisa para darle la noticia el ganso garbanzo revisó su agenda no tenía nada que hacer se unió al grupo y allá se fueron los cinco y se fueron camina que te camina camina que te camina camina que te camina que te camina que te camina pero de tanto caminar se alejaron de la granja y justo detrás de un enorme roble se encontraba un animal que le encanta comer pollitos gallos gallinas gansos era la zorra cachorra la zorra cachorra quien al ver a los animales los asustó ay que rico un ganso un pato hola ganso garbanzo pato zapato gallo malayo gallina fina pollito pito ¿qué hacen aquí tan tempranito? el pobre de pollito pito le temblaban las patitas y con mucho miedo le dijo es que es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber vamos deprisa para darle la noticia la zorra cachorra ante el miedo de pollito pito le dijo pollito pito pero ese camino es muy largo vente por este camino este camino es más corto vente por acá el camino más corto llevaba hacia la cueva de la zorra cachorra y ahí pensaba comerse a los animalitos y allá iba pollito pito ya por el camino más corto caminando pero de pronto se puso muy valiente se sacudió el miedo y le dijo a la zorra cachorra zorra cachorra no somos bobos vamos a ver al rey pero vamos solos ya ya se fueron todos los animales y se fueron camina cuando llegaron al palacio del rey las puertas se abrieron los animales entraron wow vieron un enorme palacio el rey al escuchar las patitas de los animales salió a darles la bienvenida hola ganso garbanzo pato zapato gallo malayo gallina fina pollito pito yacen aquí tan tempranito pollito pito con mucha reverencia le explicó rey amado rey amado el cielo se va a caer y usted lo debe saber venimos deprisa para darle la noticia el rey al escuchar aquellas palabras le entregó unas bolas de pegamento pollito pito me dices que el cielo se va a caer eso no puede suceder reúne a todos en el pueblo y entregales estas bolas de pegamento pollito pito con mucha elegancia convocó a todos en el pueblo estamos todos aquí reunidos porque el cielo se va a caer y eso no puede suceder lo tenemos que componer agarren estas bolas de pegamento todos y así pollito pito comenzó a lanzar las bolas de pegamento y todos en el pueblo las recibían con los brazos extendidos bolas de pegamento para todos agárrenlas por allá por allá y cuando ya todos tenían sus bolas de pegamento comenzaron a ser las más grandes más grandes y más grandes y a la cuenta de tres las lanzaron al cielo listos todos juntos a la una a las dos y a las tres y así el cielo ya no se cayó el gallo malayo cantó y este cuento se acabó que bonito que barbaridad pollito pito cuántas voces si cuántas voces y como también no se te hacen bolas yo terminaría mi ganso hablando como el pollo el pollo el zorro hablando como el rey que barbaridad si es un cuento que nos gusta mucho y cuando jugamos esto de las bolas de pegamento y las tiramos al cielo todos con el público luego vemos al cielo y vemos las nubes y les decimos quién fue el que tiró esa bola de pegamento y los niños yo esa es mía es una cosa maravillosa sí qué bonito qué bonito gracias por el esfuerzo Edgar porque viene un poco mal de su garganta si no les hubieran oído o sea ese rey esa zorra hubiera hablado así sí esa no es mi voz en realidad esta es mi voz de gripe qué maravilloso cuando ustedes dan talleres qué duración tienen nosotros idealmente es un constante aprendizaje pero muchas veces el cielo se va a caer el cielo se va a caer porque si es importante nosotros incluso dejamos una como pequeña tarea de una historia porque nos gusta mucho que la gente explore y se anime a contar una historia el recibir una crítica que va con respeto si claro la exploración tiene que ser el narrador oral se va construyendo conforme se va presentando ahí va construyéndose como narrador y lo que nosotros hacemos es dar las herramientas las primeras las básicas como para poder adentrarnos a contar una historia las primeras historias y luego de eso que bueno trabajamos un poco el cuerpo un poco la voz jugar jugar que eso nos encanta el juego como decías anteriormente ahí hay mucho aprendizaje y nos damos cuenta de las capacidades que tenemos y ya después cuando ya se está preparado como para pararse en un escenario ahí se va construyendo poco a poco el narrador de una mejor manera es que el juego es vital bien está la frase esa que dice que no dejamos de jugar porque envejecemos envejecemos porque dejamos de jugar porque hay gente que tiene ya 60, 70, 80 años y son son divertidos son todos animados o sea se les ve la vida llenos de energía que no rima la energía que tienen con la edad que tienen y hay gente de 20 que parece de 8 ese rayo guayo la me dio miedo decía yo el pollito narrando que el cielo se va a caer y de verdad que tempestad digo Dios les está mandando efectos de sonido pensé yo el pollito pito que bonito pues quisiera yo invitar a nuestro auditorio si tienen alguna duda algún comentario respecto a nuestros entrevistados soy Mariela Estrada en cuentada y Edgar Molina el bollo es su sus nombres artísticos ellos son de la compañía cuentos y talentos y el tema de hoy los cuentos nos cambian la vida como bien nos explicaba Edgar el niño a través de oír repetidas veces el mismo cuento va tomando de a poco partes que con las que se siente identificado en su vida que sin él saberlo le están sirviendo para sanar algo que tiene ahí todavía inconcluso no resuelto entonces si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo por favor a través del whatsapp 55 11 98 90 o en facebook nos encuentran como Carolina la mujer de hoy por ahí es bienvenidos sus dudas y comentarios si tú querías decir algo si justamente esto de los cuentos nos cambian la vida a mí me salvó la vida la narración oral me salvó completamente bueno tenía como que una vida donde no había muchas metas donde no había un camino como muy claro sobre lo que iba a ser la universidad no me hallaba en el colegio no me hallaba era un aprendizaje ahí como muy confuso y cuando encontré la narración oral encontré en los cuentos y en la literatura encontré la fascinación que me permitió a mí cambiar totalmente radicalmente mi vida y adentrarme a este mundo del arte de la narración nosotros no tenemos ninguna ningún clases de teatro o formación no tenemos ninguna formación artística en ese sentido autodidactas autodidactas completamente y adentrarme a este mundo y encontrarlo fue para mí algo maravilloso ahora que viajamos por lo menos unas cinco veces al año a diferentes países que nos invitan a diferentes festivales nos damos cuenta de ese poder que tienen los cuentos y lo transformador que son porque cuando hablamos con diferentes narradores somos muy hermanados con los narradores orales incluso con Alexis acá con Fofo que son los que estamos en el movimiento más fuerte tenemos una amistad también y cuando hablamos de nuestros conflictos o de las cosas que han sucedido nos damos cuenta de eso que los cuentos son muy poderosos de lo que tú decías hace un momento ni en el colegio ni en la universidad dirían mi pueblo no te hallabas no me hallo no me hallo no me hallo sí entonces cuando uno no encaja es porque tal vez sus sensores están percibiendo estructuras muy rígidas que no no te enganchas no te no sientes que te ayuden a expanderte a crecer que no sacan lo mejor de ti sino al contrario nos van como cortando las alas cada vez que te dicen no 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 así no hoy hay acabalmente la historia de de este niño que estaba en la clase y la maestra les dice muy bien niños el día de hoy toca hacer dibujo creativo entonces hace una pausa y cuando voltea a ver el niño pedrito está ya dibujando un batman color rosado entonces la maestra le dice no 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 pedrito que te pasa si en primer lugar no he dicho que vamos a dibujar entonces donde está el dibujo creativo y además batman no es rosado entonces ni ni está combinado con marrón entonces bueno perdón seño dice pedrito entonces hoy vamos a dibujar una flor entonces empieza pedrito nuevamente a sacar cambia de hoja y empieza a dibujar la rosta una flor que a él le gusta y vuelta y lo pinta de un color que tampoco existe entonces dice la maestra no pedrito otra vez es que te adelantas mucho no he dicho siquiera cuál es la flor que vamos a dibujar perdón seño otro cambio de hoja y se pone la maestra dibujar en la pizarra una rosa roja con tallo verde entonces niños esto es lo que tienen que dibujar entonces mentira que era creativo mentira que rienda suelta su imaginación entonces cambian de barrio sus papás cambian de casa por lo tanto pedrito cambia de escuela y se topa con una maestra más abierta entonces vuelta otra vez al dibujo creativo entonces él se queda ya sin hacer nada y todos los niños en movimiento haciendo su propio dibujo en su cuaderno y le llama la atención que pedrito no se mueve entonces va con pedrito y le dice oye pedrito porque no empiezas a dibujar porque usted aún no nos ha indicado maestra cuál dibujo quiere que hagamos entonces eso es lo que resulta muchas veces en la educación que nos van limitando a ser lo que otros creen que deberíamos de ser y entonces nos van calificando de bueno o malo o regular dependiendo de cuán adaptados estemos a los estándares rígidos que se supone que es la forma de educación y eso es lo que a mí me hace creer que es el motivo por el cual estamos cada vez más desconectados más desmotivados más desorientados de saber qué es eso que nos llamaría la atención a ser ay mi papá es abogado entonces yo tengo que ser abogado no no tienes que ser abogado y pregunto yo Edgar qué te dijeron en tu casa cuando te vieron ya haciendo eso pero esa respuesta no la vas a dar hay crítica o hay aplauso de eso nos vas a hablar al regresar como les dije 55 11 98 90 el teléfono de whatsapp y también en facebook carolina la mujer de hoy ya volvemos hacemos una pausa al volver mucho más del programa carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música aquí nos sobra honor en compartir nuestra identidad y construir un mejor país sacrificio para ponernos en el lugar de otros y hermanarnos con todo el corazón esperanza en que siempre vendrán tiempos mejores lo más bonito de guatemala está en el alma de su gente en el mes de nuestra independencia globo 98 9 tus recuerdos tu música ya estamos de vuelta con nuestros invitados Mariela Estrada y Edgar Molina ellos son de la compañía cuentos y talentos el tema de hoy es los cuentos nos cambian la vida y como nos decía Edgar antes de irnos a corte comercial en ese sentirse desorientado de no encontrarle no encajar ni en el colegio ni en la universidad con las enseñanzas estándares esta carrera literalmente les salvó la vida y yo hice la pregunta para que sea respondida ahorita ¿cómo viven o vivieron tus papás esa novedad ese talento de cuentacuentos? sí es un tema es un tema por ahí recurrente en la familia como hablábamos fuera del aire yo soy el primer artista mi mamá no llegó a ver pero creo que le gustaría mucho porque mi mamá en el colegio siempre me ponía principal en los actos ya falleció ya falleció le hubiera encantado sí yo creo que sí le hubiera encantado la faceta de esta artística de contar historias y bueno con mi papá siempre fue el tema de la preocupación de esta situación de ganarse la vida no me gusta a mí esa frase de ganarse la vida ¿de qué vas a vivir? los artistas se mueren de hambre y había la preocupación de que tenía que seguir una carrera y que tenía que terminar una carrera universitaria yo las carreras que inicié diseño gráfico después comunicación social y hubo un momento en el que sí yo iba muy bien en la universidad pero ya estaba dentro de la carrera de la narración oral y preferí viajar y descubrir el mundo que quedarme encerrado en un aula y aún a la fecha todavía tenemos ahí ese conflicto con mi padre de ¿qué vas a hacer? todavía no hay una creencia firme sobre el arte mi hijito me voy a morir y no te veo haciendo nada te amo padre pero sin embargo ahí tenemos dentro de la familia creo que están orgullosos de todos los logros que hemos hecho junto con Mariela con cuentos y talentos en estos nueve años pues sí recorrer cuántos como ocho países contar en diferentes escenarios casi toda Guatemala casi toda Guatemala dices que fueron nominados en Cuba en Cuba en La Habana Cuba fuimos nominados al reconocimiento del arte de contar creo que que hemos abierto nosotros pues esa esa forma en nuestras familias como esa brecha al arte y creemos que que la oportunidad de dejar a los niños descubrir las artes en sí cualquier tipo cualquier manifestación de arte es súper importante porque ahí nosotros desahogamos muchas cosas a través del arte hay un cuento que justamente apareció teníamos tenemos una biblioteca que en la casa donde teníamos los libros había estado por unos cinco años más o menos hubo una dotación de libros que nos dieron y en eso hace como un año y medio encontré un libro que se llama La Máscara de León y fue una historia que me impactó que me removió todos los sentimientos que el libro nosotros siempre decimos que los cuentos nos encuentran a nosotros para ser transmitidos y justamente pasó con ese cuento La Máscara de León y a través de él yo cada vez que lo cuento sano muchas cosas en mi vida y espero que alguien que escuche la historia igual cualquier historia que escuche de nosotros esté sanando algo un conflicto no precisamente le vamos a decir qué pero tiene que sanar a quien decide con qué se queda o qué es lo que le está ayudando qué parte de la historia es la que le está conmoviendo o sanando bonito nos puedes contar Mariela la historia de tu sobrino de mi sobrino en mi caso es igual en mi familia prácticamente soy la primera artista bueno sí había escuchado de mi abuelo y ahorita últimamente es algo que me ha estado resonando mucho mi abuelo materno que me cuentan que era de sololá que sin saber leer y escribir grababa sus poemas tocaba guitarra hacía yoga era panadero entonces tengo esa inquietud de saber más de esa historia que creo que tal vez por ahí empezó ese camino en mi familia mi sobrino tiene 16 años vive en Chichicastenango y lo mismo siempre típico de colegios que no encaja que sí déficit de atención que muy hiperactivo entonces él se fue sintiendo como señalado o juzgado y ahora vive en Chichicastenango sus papás decidieron apoyarlo pero dices que él pidió irse un año a vivir con sus abuelitos con sus abuelitos porque cansado de esa cotidianidad de la ciudad o de esas etiquetas que ponen muchos colegios que hacen daño a los niños y niñas y descubrió en el arte esa manera de expresarse yo sí lo admiro un montón porque ahora toca marimba toca teclado va sacando sus melodías él solo se encierra está componiendo saca sus melodías dibuja dibuja de una manera maravillosa y él dice yo quiero ser artista yo quiero pintar yo quiero ser chef yo quiero hacer música y el hecho de que lo apoyen y que por fin se dieran cuenta de que también podemos ser artistas no tenemos que encajar en un sistema educativo sino podemos expresarnos de diferentes maneras tú decías el libro de Gabriel García Márquez sí es un texto que se llama todos los niños son artistas está en internet ahí se puede se puede buscar son como tres páginas estará en pdf gratis sí sí podemos compartir un poco sí solo buscar ahí todos los niños son artistas Gabriel García Márquez y aparece todo el texto todo el texto que habla sobre si se les da las herramientas a los niños para que escojan en qué arte se pueden desenvolver todos nacemos artistas y todos encontramos si nos dan las posibilidades esa forma de manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos pero se va conforme el pasar de los años se va rompiendo nos van quitando esa forma artística poco a poco se va suprimiendo esa manera de expresarnos porque al final por medio del arte también podemos vivir nuestra espiritualidad totalmente es una forma de el camino del artista de Julia Cameron también a través de una serie de ejercicios las herramientas para reconectarnos con ese niño interior y darnos permiso un poco en la base de que no somos no dejamos de jugar porque envejecemos sino que envejecimos porque dejamos de jugar entonces da da muy buenas herramientas ¿qué le dirían ustedes hace no mucho tiempo dos o tres semanas nos escribe alguien y dice con esto de la creatividad porque yo creo que el arte que ustedes da para mucha imaginación y darnos permiso a redescubrir esa creatividad adormecida que tenemos todos adentro dice ella yo quisiera pero ya no me doy permiso porque cuando era niña le hice le dibujé un payaso a mi papá en una hoja con la capacidad que tenía siendo niña y se lo entrega a su papá como un regalo el papá ve despectivamente el dibujo lo rompe en pedazos se lo tira a la cara y le dice cuando sepas dibujar regálame algo regálame uno de tus dibujos entonces eso la la marcó a ella y no la deja ahora todavía está muy fuerte la voz de su papá castrante que no quiere ella siquiera intentar darse permiso a de nuevo conectar con su creatividad que le dirían ustedes está en el proceso notos sí en el proceso sí las muchas veces bueno la mayoría todos nos marcan las palabras o lo que nos dicen de niños pero creo que cada uno debe intentar llevar un proceso de sanación y y de perdón porque no debemos de quedarnos con con un calificativo que alguien más nos da sino más bien como abrirnos a una posibilidad intentar nosotros perdonar al otro y perdonarnos y volver a empezar volver a intentar dibujar a intentar expresarnos sin sin juicios o sin calificativos ¿verdad? sí exacto yo creo que nosotros somos absolutamente responsables de como adultos como adultos sí como nos sentimos y las palabras son fuertes y las acciones son muy fuertes y que nos marcan justamente y nos desenamoran mi papá por ejemplo retomo el tema de mi papá pero no papá yo creo que me está escuchando pero pero es importante pero es importante decirlo mi papá me obligaba a leer a mí treinta páginas diarias cuando yo estaba en la secundaria y eso para mí esa obligación de leer tanto me quitaba el gusto y no encontraba en los libros lo maravilloso que son lo impactante que son las historias que incluso ahora yo ahí en mi biblioteca personal tengo un libro que lo tengo desde que tenía catorce años que son cuentos latinoamericanos de en la mayoría de colegios creo que lo ponen que son cuentos de Julio Cortázar de Augusto Monterroso y son cuentos muy lindos son cuentos fabulosos pero yo no le había encontrado el gusto y entonces eso me marcó y encontré la literatura como algo impositivo sin embargo poco a poco yo fui enamorándome nuevamente con los libros como una manera de rebeldía por así decirlo esa forma de perdonar y saber que a mí esto las letras me mueven el alma y si el arte logra hacer eso en mí y entonces tratar de perdonar a través de ir y atacar el problema por ejemplo si su padre fue muy duro con ella con el dibujo entonces ataquemos el problema desde el dibujo y vamos sanando desde ahí porque a mí empezando a dibujar empezando a dibujar otra vez y cosas tal vez no se las tiene que enseñar al mundo pero algo donde ella pueda ir sanando a través de a través del dibujo que utilice colores fuertes que se exprese a través de la témpera diferentes materiales que encuentre hasta pintar con los dedos hasta pintar con los dedos e ir sanando a mí la escritura me sana mucho estaba en Colombia y estaba unos días ya así de soledad que yo si no cuento una temporada de quince días me empiezo a deprimir si no me paro en un escenario a contar me empieza algo muy extraño y te vas a venir acá con gusto Carolina voy para allá estoy deprimido y entonces ahí en Colombia no había tenido presentaciones en un buen tiempo y estaba en casa como ay que voy a hacer que voy a hacer agarré la computadora y me puse a escribir sobre mi infancia y empiezo sin ninguna idea de que era lo que iba a escribir en ese momento empieza a surgir todo y empiezan a salir un montón de cosas que termino llorando con una imagen mía en un lugar específico donde crecí en mi infancia y desahogándome tremendamente a través de la de la escritura y entonces creo que todos esos esa forma de sanar a través del arte es muy importante si lo puedes hacer bailando tan solo con cerrar no es que yo no sé bailar yo nací con dos pies izquierdos dice la gente entonces tan solo con el hecho de escuchar música con los ojos cerrados y dejar que el cuerpo suavecito o a lo loco cada quien con su ritmo se mueva conecta con cosas más profundas que terminan a través de nosotros darle permiso saliendo a la superficie y pueden venir en forma de gritos en forma de llanto en forma de me tiro al piso y ahí me quedo o en la cama pataleando haciendo una rabieta entonces hay que darse permiso yo leía una frase que decía píntalo cántalo cuéntalo grítalo pero sácalo es de sacarlo es de expresarnos si justamente eso darnos permiso darnos permiso para sacarlo ser conscientes de lo que sentimos y sacarlo eso es fundamental la palabra tiene un poder tan mágico que y lo hemos descubierto de esa manera que creo que también por eso me me pasa esto de deprimirme cuando uno habla cuando uno se expresa aunque no esté contando su problema como tal se está desahogando está sacando de dentro de uno está sacando muchas cosas por eso la palabra es importante si nosotros no hablamos si no tenemos esa comunicación la gente que nos escucha puede ser que alguien se siente identificado si no tenemos esa comunicación con el otro poco a poco nos vamos suprimiendo e incluso las palabras se nos van olvidando y nos vamos oxidando nosotros tenemos un trabajo donde nosotros somos los compañeros de trabajo no vamos a una oficina no vamos a cualquier lado y entonces no convivimos con más personas somos nosotros y de repente hacemos algunos mandados por eso las presentaciones cuando convivimos con tanta gente nos llena de energía ese momento de la conversación ¿no? se necesita como el convivir el comunicarse el socializar claro porque a veces es hablar y otras veces es escuchar exacto que es importantísimo escuchar también el saber escuchar es algo fundamental para poder captar nosotros en nuestra imaginación en nuestros pensamientos hacer resolver todo lo que tengamos ahí siendo un nudo muchas veces estamos escuchando al otro y estamos ya pensando que le queremos contestar o el consejo que le queremos dar y el otro simplemente quiere que lo escuchemos y esa capacidad también la estamos perdiendo el solo escuchar sí a mí en México me decían unos amigos estábamos haciendo un juego de palabritas y me salió una palabrita que era qué consejo cuál es el mejor consejo que puedes darnos así en grupo y yo les dije el mejor consejo que les puedo dar es no escuchar muchos consejos les decía yo y se quedaron como ¿por qué? el dar un consejo es muy responsable hay una responsabilidad es de mucha responsabilidad es de mucha responsabilidad dar un consejo porque la gente lo puede tomar o no pero pero hay mucha responsabilidad en él si la gente se acerca a nosotros con un problema o con algo que nos quieran contar si la gente nos dice ¿qué me aconsejas tú? entonces sí pero muchas veces ya estamos con el consejo en la boca ni no lo han pedido simplemente quieren que desahogarse y que hay alguien que los escuche y nosotros vamos siempre hacia el consejo sí en el coaching está la palabra vamos la frase escucha reverencial que no es otra cosa sino atender a una persona 100% yo presente escuchando observando no tengo ni siquiera como bien que cuando estamos hablando íbamos como dándole una validación al otro y le estamos moviendo la cabeza de sí o sonreímos o hacemos cara de what o sea así de qué habrá querido decir entonces en esta le mandan a uno quietud y es interesante darse cuenta en la escucha reverencial como cuando uno está en ese estado de 100% presencia la otra persona lo que percibe de uno en una escucha quieta es me siento con confianza o sea siento confianza de poder expresarme acá no percibo juicio no percibo rechazo no percibo crítica y entonces eso se auto valida el que está hablando a poder expresarse abiertamente porque antes se le ha dicho al que va a hablar eres responsable de lo que dices y cuando hables habla en primera persona no dices uno no dices alguien dices yo entonces eso lo aterriza también al interlocutor digamos lo aterriza a que debe de hablar de sus emociones más que de su pensar de su sentir y entonces el que está escuchando reverencialmente puede como no hay juicio no hay ruido percibir muchas más cosas de la persona que tiene enfrente que está hablando porque lo ve uno así como como que yo nunca te había visto o nunca te había escuchado en realidad porque a quien escuchaba como ustedes decían hace un ratito era lo que yo te iba a contestar cuando tú estabas hablando entonces es un ejercicio mágico a mí me encanta para aprender para poner en práctica para la escucha porque eso es como ustedes lo mencionaron desde el principio es vital dice todos escriben que aman el cuento del pollito me encantó dice buenas tardes qué belleza a mis 31 estoy imaginando lo que van narrando ya quiero poder narrarle de esa manera a mis niños gracias gracias saludos Ani miren eso a mis 31 quien lo diera tiene 125 no te hemos dicho nuestra edad 97 y 94 no como se llama tienen 36 y 33 años ellos respectivamente nuestros invitados pero a sus 31 es que la imaginación no tiene límite no tiene edad no definitivamente todos necesitamos escuchar cuentos es imaginar es una parte fundamental de nosotros para vivir la imaginación es algo que nos da vida si yo me imaginé el gallinero el pollito pito desperezándose saliendo jugando un rato trabando la pelota en los árboles quedándose dormido un rato que le caiga vi cómo le cayó la cereza en la cabeza cómo cree que el mundo se está cayendo a pedazos y que hay que ir a decir al rey rápido él muy muy presto y a los animales conforme fueron apareciendo en el cuento es que con las dos hasta la personalidad sí sí qué lindo ay no la zorra era una zorra malvada como el del lobo y la cabecita roja dice piden un cuento para adultos sí con mucho gusto podemos hacer un cuento para adultos tú tienes ya Mariela tiene uno por ahí yo en lo que lo contamos no sé si lo contamos de una vez sí aprovechemos yo les voy a decir uno así rapidito tienen que estar muy atentos porque es un micro cuento es un micro cuento vas a hacer preguntas no porque si no 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 preguntas pero tienen que ser así como duran dos segundos ajá como tres cuatro segundos micro cuentos pero que te dejan pensando un buen rato tres días un mes un año entre petiverias pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque pasan y pasan las horas y el lobo no viene ¿qué tendrá mi abuelita que no tenga yo? ese es todo el cuento ese es todo el cuento así mírenlo entre petiverias ¿cómo es la cosa? entre petiverias pervincas y espicanardos ahí ya me perdí porque no sé ni nada ¿qué es eso? ¿qué es eso? ni siquiera me los puedo imaginar es que me los quiero imaginar pero como no sé qué es podemos imaginarnos diferentes flores diferentes especies de flores ok entre petiverias pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque pero pasan y pasan las horas y el lobo no viene ¿qué tendrá mi abuelita que no tenga yo? ¿la caperucita? ajá ¿sí? ¿sí? ahí va ahí va la caperucita y bueno ahí la gente se puede imaginar lo que claro como que el lobo ya fue con la abuelita y no hay modo que el lobo aparezca a comerse al asustarla para hacerle la historia del viejo cuento bueno pues les tengo uno un poquito más largo para adultos se llama El Regreso Sofía paseaba una tarde de invierno por la costanera hacía frío y el chalque le tapaba parte de la cara apenas la protegía del viento helado del río en sentido contrario caminaba un hombre sobre todo sombrero bufanda gris solo se le veían los ojos cuando pasaron uno al lado del otro sintieron fulgores en el aire y giraron sus cabezas se detuvieron se miraron se quedaron mirándose sin hablar durante un largo rato se reconocieron en el aroma del viento y es que muchos años atrás habían sido dos adolescentes en Polonia Sofía y Josef en una tarde de otoño con una palabra apenas jugaron a un saludo el azar los puso frente a frente varias veces en distintos lugares finalmente forzaron la suerte la primera cita el primer roce de manos la primera mirada cómplice el primer beso la primavera trajo aires de ternura y se volvieron inseparables se amaron sin dejar para otros ni una sola migaja de amor eran jóvenes y soñaban sueños compartidos desde el atuendo nupcial hasta los nietos revoloteando alrededor de dos abuelos enamorados las calles de Varsovia suspiraban al verlos pasar su andar era un canto a la vida una apuesta segura al futuro pero comenzó la guerra al principio nada les hizo suponer que aquello cambiaría sus planes sin embargo el padre de Sofía vio la posibilidad de salvar a su familia gracias a un rico comerciante dispuesto a ayudarlos a llegar a América no dudó decidió que una rápida partida sería lo mejor Sofía no pudo o no quiso comprenderlo lloró hasta secarse gritó hasta quedarse muda qué iba a hacer de ella sin su Josef por qué no partían todos y la dejaban con él escondida atrás de palabras firmes su madre destilaba ternura por los ojos verdes le habló de la familia del tiempo que pasa rápido de la seguridad de un reencuentro del destino que no se equivoca tantos argumentos en esa mirada amorosa y suplicante la convencieron o quizá no y Sofía partió con los suyos hacia un supuesto paraíso desconocido jamás olvidaría la despedida de su amor a orillas del vístula besos mojados salados amargos últimos la niña se hizo mujer en Buenos Aires estudió y trabajó vio morir a sus padres vivió primero en una pensión luego en un departamento alquilado y finalmente en una casa propia en San Telmo las cartas de Josef dejaron de llegar un día pero ella recordaba con exactitud la fecha de la última dos días después de cumplir 30 años Sofía se casó con resignación aceptó aquel buen hombre argentino que sabía hacerse querer pero que nunca logró hacerse amar tuvieron una hija Natasha Sofía sentía que se había abandonado a un pecado al ponerle ese nombre el elegido con Josef tanto tiempo atrás y ahora Sofía y Josef estaban allí en la costanera mirándose reencontrándose y no hicieron falta las palabras pero después sí en una mesa de café se derramaron los recuerdos se agitaron las historias compartidas y se descubrieron las nuevas no me escribiste más no dijiste que te habías mudado los encuentros furtivos se sucedieron durante meses finalmente confirmaron que nada se había perdido de ese amor de adolescentes hicieron planes como antes pero esta vez nada los quebraría una tardecita Sofía escribió una carta de despedida para su marido envuelta en su abrigo azul con el sombrero puesto y el bolso colgando de su hombro se acercó a la cuna para llevarse a Natasha la nena destilaba ternura por los ojos verdes iguales a los de su abuela no le dijo a nada apenas empezaba a balbucear pero su mirada amorosa y suplicante la convenció o quizá no Sofía dejó el bolso se sacó el abrigo el sombrero rompió la carta y se puso a preparar la cena o sea chao Joseph muy lindo habrá sido el reencuentro de todo decisiones sí chao Joseph de la vida sí cualquier parecido escuchando las historias cualquier parecido pura coincidencia mera coincidencia exacto sí qué hermoso dice hola buenas tardes esto lo tienen que saber gracias por este programa les escucho desde Nueva York todos los días he estado trabajando muchos estos últimos días y he estado un poco estresada desde anoche estaba pensando en un desestresante natural y escuchando el programa de hoy de verdad me relajaron me hicieron reír eché a volar mi imaginación y me olvidé por un momento de todo gracias de verdad Mayra qué bonito mucho gusto Mayra mucho gusto Mayra qué bonito tus saludos lea cuentos Mayra cuéntese usted cuentos cuéntese cuentos es que todo el tiempo nos estamos contando cuentos la verdad todo eso que estamos chacata 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 pero normalmente son trágicos pesimistas exacto son cuentos detractores los que nos contamos hay que empezar a contarnos cuentos más amorosos más positivos despertar esos ideales nuevamente se pueden construir como bien decías tú Edgar cuando le decías a la señora del payaso que le rompieron no tienes que escribir para nadie pintar para nadie cantar para nadie bailar para nadie es para ti exacto para ti eres el mejor público quien más te va a aplaudir eres tú porque también te puedes llegar a convertir en tu peor enemigo y con cuánta crítica como nos hacemos acabamos con todo y como no nos bastamos para acabar solo con nosotros acabamos con otros sí exactamente yo me cuento cuentos para dormir no es cierto este es el cuento del viejo contento cantaba con su bastimento y los ojos al revés quieres que te lo cuente otra vez cuando ya tengo muchas vueltas en la cama y no puedo dormir que tengo los pensamientos mejor comienzo a recrear alguna historia y de repente ya siento que me dormí de veras sí bueno qué bonito ay pero más rico que le hagan chuchito a uno en la cabeza que te vayan contando un cuento dice buenas tardes gracias por el hermoso programa mi consulta es qué cuentos puedo leerle a mi hija de cinco meses que fue rechazada por su papá por no ser varón y nos abandonó que Dios los bendiga hablo como hombre una lo primero creo yo que podrías hacer es olvidar un poco ese rechazo y no pensar mucho en él la nena creo que por tener cinco meses tal vez no lo no lo va a sentir tan tan presente en este momento pero lo va a sentir a través del dolor de la mamá lo va a sentir a través del dolor de la madre exacto hasta los siete años los hijos son están muy conectados con la madre hasta después se empiezan a tener la independencia como seres pero si la mamá siente alguna emoción lo va a ver reflejado el hijo y a veces las enfermedades también recaen en los hijos por los dolores que sienten o los los diferentes conflictos emocionales que puede tener la madre la lectura creo yo que puede funcionar hay muchas historias ahora revalorizar su poder como mujer creo que es muy importante hay unos cuentos que son exacto que serían como más adelante ahorita lo importante es que tú como mamá como mujer estés bien y lleves tu proceso de sanación para poder transmitirle con amor y con aceptación a tu hija las historias que son de acuerdo a su edad y luego ya más adelante buscar este este tipo de historias como dice el pollo de de empoderamiento de mujer o como niña que son infinitos ahí les vamos a dejar algunos títulos para que los puedan poner de cuentos para niñas de cuentos para niñas sí y por ahí la literatura normal infantil para ella hay una librería el fondo de cultura económica que está sobre la sexta avenida en la zona 1 en la zona 9 el fondo de cultura económica el fondo de cultura económica tiene libros infantiles muy muy lindos hay otras librerías acá hay una distribución de libros infantiles que por parte de es que me va a penar no dale dale es parte de amanuense que también trae unos libros maravillosos de sudamérica con una literatura infantil muy muy buena seleccionada para para poder leer a esta edad por ahí los libros se leen libros infantiles hay libros álbum se llaman que son libros que tienen ilustración y poco texto muchos de los padres les tienen miedo porque no tienen texto pero se leen las imágenes y el texto a la vez y es son libros muy muy lindos que valen la pena si hay uno hay uno muy bonito que podría ser más adelante cuando crezca que es Marilu quien eres tú se llama la historia están también esos pequeños relatos de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Malena Ballena hay diferentes historias de niñas que podrían ayudar para cuando crezca pero por el momento lo importante es que tú estés bien y puedas transmitirle ese amor y esa aceptación a tu hija dice que bonitos cuentos me recordaron a mi abuelita ella no sabía leer pero nos reunía a contarnos cuentos Dios los bendiga gracias hola que bonito que se rescaten los cuentos ojalá se rescataran por el radio en programas donde los niños puedan despertar su imaginación yo recuerdo que cuando era niña oía en la radio nacional los cuentos de las 5 de la tarde nos contaban el cuento de Barba Azul los tres cochinitos caperucita roja y era tan bonito porque nos despertaba la imaginación fue una linda infancia gracias Carolina que bueno yo me recuerdo cuando yo era niña que la radionovela por ejemplo era tan famosa sí porque ahí yo creo que yo era chiquita yo vivía en Mazatenango en Radio Indiana cuando todo eso todas esas radionovelas venían de México entonces y todos los efectos de sonido láminas que eran las que sacudían para porque no es como ahora la tecnología ustedes le dijeron a Dios que pon unos truenos vamos a contar vamos a contar cuentos en la globo y Dios les mandó todos estos truenos no pero se usaba más como haces tú para las voces del poito de la zorra del ganso de la gallina y del rey y de ¿quién se me fue? ¿qué personaje se me fue? el ganso el pato el pato el pato cubano ay mi gordos yo dije ahorita sale como un español la torre española entonces dice qué bonito gracias por hacernos regresar a nuestra infancia sí a todos nos gusta dice había un meme que decía no te cuentes cuentos para ser feliz mejor ser feliz sin tanto cuento sí porque es de verdad somos nos juntamos cada rollo cada rollo que por eso es que somos infelices mejor seamos felices y sin tanto rollo dice me gustaría saber si tienen planificado un taller de cuentos en estos meses en estos meses bueno queremos en octubre hacer como una clase introductoria para un taller que ya vamos a iniciar el siguiente año el siguiente año iniciamos estos meses los tenemos un poco complicados en noviembre tenemos la fiesta internacional de la palabra vamos a traer diferentes narradores de otros países para que vean todo el abanico de posibilidades que es algo maravilloso y el otro año ya vamos a iniciar con talleres no solo para las personas que quieran contar cuentos para transmitir una idea nosotros contando cuentos encontramos ahí esa forma como de expresarnos mejor de aplicarlo a las diferentes profesiones exacto me habló un arquitecto que quería una asesoría por ejemplo para que necesita dar una exposición y todo tuvimos una capacitación para gente que iba a dar conferencias en TED entonces sirve para cualquier cosa en nuestra vida así que el otro el saber contar una historia el saber hablar ok ¿tendrán algún cuento que hable de miedos cuando los niños tienen mucho miedo a la oscuridad por ejemplo gracias Noemí hay varios está se lo da más miedo la noche de las estrellas la noche de las estrellas está Ramón Preocupón si Ramón Preocupón es maravilloso ese lo encuentran en esta librería que les dije Ramón Preocupón es un niño que se preocupa por todo se preocupa por los sombreros por los zapatos porque sus zapatos van por la ventana se preocupa por la noche por la lluvia por los truenos por todo se preocupa y entonces hasta que un día va con la abuelita y la abuelita ve a Ramón y por qué estás preocupado y Ramón le empieza a contar todas sus preocupaciones y la abuelita viene y saca un quitapenas y se lo da los dream catchers ajá los los atrapas sueños no los quitapenas ah los muñequitos que venden ajá los cinditos de chiquititos ajá que los venden en paquetito también en paquetito también ajá entonces se lo entrega la abuela y le dijo este quitapenas tú le cuentas todo porque el quitapenas malabundo es otra cosa entonces le da a la abuelita el quitapenas el muñequito entonces Ramón le cuenta sus preocupaciones y esa noche duerme maravillosamente bien pero a la mañana siguiente cuando se despierta Ramón preocupón está preocupado de nuevo pero ahora está preocupado porque su quitapenas está preocupado entonces cómo le va a quitar la preocupación le da a otro muñequito y entonces empieza Ramón y ese día comienza a fabricar él sus propios quitapenas y fabrica uno para el que tenía y le empieza a poner nombre te llamarás tal te llamarás tal te llamarás tal te llamarás tal porque a todos les creó un quitapenas para que ninguno tuviera ninguna pena ninguna pena ok Gustavo y los miedos Gustavo y los miedos este libro el de Ramón preocupón lo escribió Anthony Brown uno de los grandes escritores actualmente de la literatura infantil él es de Estados Unidos si verdad si no sé mal sí Anthony Brown y los quitapenas pues hablan su página en la última página que son de Guatemala le da el valor al quitapenas que son de acá Gustavo y los miedos también hay varios hay varios libros es importante ir a explorar los cuentos estos de de la de la noche repite el nombre de las librerías por favor es Fondo de Cultura Económica ajá y el otro el Reino de los Libros tiene también el Reino de los Libros bueno Sofos Sofos también ajá sí Sofos tienen también bastante ellos tienen hasta su área de contar cuentos ¿verdad? sí Fondo de Cultura de los Fondo de Cultura Económica ah económica que está en Zona 9 Sofos en Zona 10 y el Reino de los Libros en Plaza Concepción ok ok pues hay mucha literatura infantil que se puede que se puede buscar lo importante es explorar es explorar bastante los libros e ir descubriendo por ahí lo que lo que se puede realizar si nos siguen en la página nosotros por ahí tenemos hacemos algunas transmisiones en vivo ¿cuál es la página de ustedes? cuentos y talentos en Facebook en Facebook en Facebook y en Instagram en Instagram también ok cuentos y talentos hay una página que es bueno solo como cuentos y talentos y hay otra que se llama compañía cuentos y talentos que también es de nosotros pero ya llegamos al límite de amistad empezamos como perfil y después ya nos pasamos en la página entonces a la hora que lo busquen es cuentos y talentos la fanpage en Facebook y en Instagram ay pues gracias por el regalo de su presencia gracias por el talento éxito bendiciones que puedan ustedes seguir cosechando éxitos triunfos que lleven más momentos de memorias a quien tenga dolor pues nostálgicos pero que van en pro de la recuperación de su salud emocional y que puedan seguir llenando de orgullo a los guatemaltecos a través de sus presentaciones en el extranjero si ustedes los quieren contratar porque ellos asisten a eventos asisten a empresas o sea hacen de todo piñatas hacen de todo los teléfonos donde los pueden contactar tome nota por favor 5019 3222 repito 5019 3222 o bien al 5136 4160 5136 4160 gracias Mariela gracias gracias Carolina y a toda la audiencia ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora Carolina la mujer de hoy presentó el segmento despertando hacia el poder